México somos nosotros, y para cambiar al país hay que empezar por cambiar nosotros mismos. Si nos decidimos a levantar la mirada, nuestro destino estará arriba. No hay que preguntarnos qué puede hacer México por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por México. Una mejor nación está hecha de mejores individuos. Es hora de romper nuestras inercias y evolucionar. Es cierto que los mexicanos enfrentamos muchos obstáculos, y que algunos de ellos parecen imposibles de superar. Pero no hay que perder la esperanza. Hay que atrevernos a soñar con un México seguro, próspero, honesto, sin hambre, innovador. Lo podemos lograr. El destino de México está en nuestras manos. El cambio está en ti.